Amenaza narco a un sacerdote, lo confirmó Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires. Es uno de los sacerdotes que había emitido el documento donde se aclaraba que la despenalización de las drogas ya rige en las villas y que las zonas de emergencia son precisamente zonas liberadas para el tráfico. Confirmó entonces que uno de los sacerdotes fue amenazado. Gracias por ver el video